Hola chicos y chicas y bienvenidos a mi canal Bueno pues como podéis ver soy nueva por aquí por YouTube y es que llevo mucho tiempo queriendo abrirme un canal ya que me gusta muchísimo crear este tipo de contenido pero por vergüenza y demás pues al final no me animaba a dar el paso así que bueno pues por fin lo he hecho y estoy muy contenta de haberlo conseguido voy a subir, bueno voy a ir subiendo vídeos poco a poco y voy a sobre todo subir vídeos de lo que a mí más me gusta consumir en YouTube que son pues sobre todo vlogs, ideas de maquillaje, rutinas, etc por ello he decidido que mi primer vídeo tenía que ser un vlog de un día conmigo porque bueno como he dicho pues aparte de que me gustan muchísimo los vlogs también creo que es la mejor forma de que me puedan conocer y bueno de que puedan ver como es un día normal en mi vida así que bueno no me enrollo más y espero que les guste mucho tengo por aquí mi Instagram por si quieren echarle un vistazo ya que también subo mucho contenido por allí y nada pues entro vídeo buenos días chicos bueno pues hoy empieza mi primer vlog de un día conmigo así que bueno nada hoy es viernes y va a ser un día bastante tranquilo un día de algún plan y bueno recados y demás así que nada pues para empezar el día he quedado con mis amigas ahora a las 10 son las 9 y media así que nada pues les llevo conmigo y después me voy directo al gym por eso estaba ya así vestida así que nada me voy ya que llego tarde y nos vemos ahí Chau, 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 chau me va a ser Bueno chicos, estamos aquí desayunando en la creperia Leil Que es un sitio que está en la laguna, súper bueno Y estoy muy muy feliz porque ha venido mi Mari de sorpresa de Granada Y nada, pues estamos aquí desayunando Y he venido por mi cumple que fue hace... Sí, no, cuatro días No, que una semana, súper lunes Hace cuatro días porque hoy es viernes Y bueno, y está aquí de sorpresa Bueno, pues ya ha acabado el desayuno con las chicas Así que ya me voy al gym Bueno, pues entreno... Bueno chicos, pues ya estoy duchada Y también he comido, lo que no he podido grabar porque me he quedado sin batería Y también llegué bastante tarde al gimnasio Llegué a las dos y media Entonces tampoco me dio tiempo de nada más que de llegar y comer porque tenía un montón de hambre Y al final pues me ligué con mis amigas, tuve más tiempo con ellas Entonces pronto fui más tarde al gimnasio y bueno, pues al final se me hizo tarde Y nada, después he quedado con Pablis, que es mi novio, ya lo conocerán después Y nada, vamos a ir al centro comercial a devolver unas prendas que me dan por mi cumpleaños y me quedan grandes Entonces pues vamos a cambiarlas Y ahora pues nada, me voy a poner a descansar un rato Me pondré con, no sé, a ver vídeos de YouTube Así que nada, nos vemos después Bueno pues ya estoy lista Ya estoy pintada y vestida Parezco otra persona a la vez de mañana Y bueno, solo he puesto un poquito de rímel Brillo Y luego con un poquito de polvo así, colorete Y nada, me he puesto este vestidito que es así pues largo, de lunares Me he puesto también este bolsito Y luego me he puesto sandalias Porque todavía estamos en temporada otoño-verano Que se acabó de verano hace dos días Entonces así pues le daba un toque de look de entretiempo ¡Holi! ¿Qué tal? Saluda a mi vlog Saluditos Hola, pero bien chico, como más ánimo Bueno pues ya nos vamos Y al final mi hermana se ha comprado Tenemos una acompañante más Saluda Adri Follower Sí, bueno Así que nada, nos vemos ya ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Bueno pues ya he hecho las devoluciones de la ropa que tenía que devolver y nada pues ya nos vamos a ir a casa que hoy este bombón se queda a dormir conmigo. Al final hemos hecho una parada técnica porque nos apetecieron hamburguesas, así que ya tenemos cena. Me compré este desmaquillante que claro yo utilizaba el agua micelar de Garnier pero bueno vi esto y vi que era como en gel y dije bueno pues voy a probarlo porque parecía como mejor. Era como un crema y me gustaba más pero mira fatal. O sea literalmente me entraba en los ojos y me ardía. O sea parece que no está ni hecho para desmayarte porque es que me maquillo, me entra un poquito en los ojos pero un poquito y me arde. Entonces pues he tenido que recubrir a la vida confiable que son las toallitas. Y bueno pues es lo que he tenido que utilizar así de forma de, a forma de urgencia. Pero me debo comprar el agua micelar otra vez. Bueno chicos pues voy a despedir el vlog aquí ya porque bueno no voy a hacer ya nada de otro mundo. Me pondré a ver una peli y vago con Pabli y después nos llevamos a dormir. Que nos hemos puesto a hablar con mi madre después de escenar y se nos ha hecho tarde. Así que nada espero que les haya gustado mucho mi primer vlog. Y bueno que si les haya gustado que le den like y que se suscriban. Y espero volver por aquí ahí prontito con otro vlog o con otro vídeo. Así que nada bueno pues poco a poco iremos así pues subiendo vídeos y aumentando el nivel. Para ser el primero espero que les haya gustado. Así que nada nos vemos prontito. Un besito.